Nikki Haley aspira a dar la sorpresa en New Hampshire ante un Trump desatado. Los sondeos la sitúan a solo 13 puntos del expresidente. Voy a ser dictador por un día para cerrar la frontera con México y extraer más petróleo, ha dicho el expresidente Donald Trump. Voy a ser dictador por un día, vuelve a decir Trump, para cerrar la frontera con México y extraer más y más petróleo. Tras arrasar en Iowa, próxima batalla a New Hampshire, este martes. Me encanta este hombre, nunca un político me ha hecho sentir así. A veces no me gusta lo que dice, pero lo importante es que dirige bien este país. Pero aquí Trump no lo tiene tan fácil, es un Estado menos conservador, con más voto independiente, donde ella, Nikki Haley, aspira a dar la sorpresa. Los sondeos la sitúan a solo 13 puntos del expresidente. Así están las cosas cuando en pleno mitin, él parece confundir a su rival con la expresidenta del Congreso, al hablar del asalto al Capitolio. Nunca informan sobre la multitud del 6 de enero. Ya sabes, Nikki Haley, Nikki Haley, Nikki Haley. ¿Sabíais que destruyeron toda la información, toda la evidencia, todo borrado y destruido? Comentario desconcertante que ella aprovecha para poner en duda la salud mental del candidato. Dicen que se confundió, que estaba hablando de Nancy Pelosi y me mencionó varias veces. No estoy diciendo nada de expectivo, pero cuando hablamos de las presiones de una presidencia, no podemos tener a nadie más a quien cuestionar si está mentalmente apto. Ese es el nivel del debate. Haley, 25 años menor que Trump, pone en duda su capacidad, justo lo mismo que el expresidente hace con Biden. En un vídeo subido a su cuenta de Instagram, se burla de él, presentando a la Casa Blanca como una residencia de ancianos de cinco estrellas, donde el inquilino recibe todos los cuidados.